Una pregunta que surge es, ¿y este taller qué tiene de nuevo? ¿Cuál es la novedad? ¿Qué es lo innovador de este taller? Para esto vamos a ampliar un poco la perspectiva, poniendo un poco sobre el tapete el hecho de que el ser humano todavía es un ser que está en pleno proceso de perfeccionamiento y desarrollo, a pesar de todo lo avanzado que nos creemos. En el siglo X al siglo XII, aquel que podía leer en silencio era considerado un genio. La lectura fue todo un proceso de innovación de los constructos psicológicos del ser humano. En la Edad Media, conforme transcurre la Edad Media, recién aprendió el ser humano a dominar la perspectiva en la pintura, por ejemplo. Una cosa que era tan natural que los niños la dominen después de un cierto tiempo de práctica en el dibujo. En ese entonces la perspectiva era una cosa prácticamente desconocida. Hace un abuelo y medio, los seres humanos pensaban que cualquier objeto que fuera más pesado que el aire era imposible que volara. Y hace un abuelo y medio, nada menos que los hermanos Wright, hicieron volar su primer arma toste. Y sesenta y tantos años después, cuando yo tenía tres años, el hombre puso el pie en la luna, usando computadoras que no tenían mayor capacidad de las que se usa ahora un cambista en la esquina. Eso es el ser humano, un ser en plena evolución. Y cerrando un poquito el universo, ya nuestro entorno. Cuando yo empecé el teatro con el grupo Cuatro Tablas, había todo un constructo y concepto de lo que era el entrenamiento actoral y que era lo correcto. ¿Cuál era el método, el famoso método, la fórmula? Entonces, Cuatro Tablas se nutría mucho de los escritos de Grotowski, que predicaba el tema del aspecto físico puro del actor y del teatro en su entrenamiento, pero también estaba Stanislavski con sus preceptos un poco más conceptuales. Estaba Artot, mucho más complejo, todavía en una época en que las emociones y la neurociencia no existían todavía. Meyerhold y otros. Pero hay una particularidad. Así como hablamos del proceso anterior donde el ser humano ha ido perfeccionando su universo y sus conocimientos, en la época en que escribían Grotowski, Meyerhold, Stanislavski y Artot, curiosamente no utilizaban mapas conceptuales. Era muy extraño. Era muy raro, entonces, que se utilizaran ese tipo de procedimientos. Entonces, sus libros estaban muy llenos de alegorías, de ejemplos, de descripciones y, sobre todo, de retórica. Y con la retórica es que empiezan las dificultades porque entonces todo se convertía en una torre de bebel que daba lugar a las famosas discusiones y simposios teatrales sobre el ponerse de acuerdo cuál era el método, cuál era el camino hacia el desarrollo de la experiencia y la enseñanza actual. Poco a poco eso se va asentando y surgen los conceptos de la formación de la antropología teatral y la ingeniería del comportamiento, que son la misma cosa, repito, solo que con dos membretes diferentes. Pero sus principios son casi los mismos. Y es, ahora sí, entonces, en esto, en donde yo explico que lo que yo intento dar en esta nueva experiencia es una simple sistematización que logre hacer que el trabajo del actor sea mucho más articulado. Ejemplo simple. Los químicos, los ingenieros químicos, tienen su tabla periódica de elementos químicos. Y todo ingeniero químico que maneje esa tabla se pasea y puede aplicar y ser profesional en cualquier ámbito de la química u otras actividades de la vida cotidiana. El objetivo es que también los actores tengamos nuestra tabla periódica de componentes fisiológicos y conceptuales de lo que consta en nuestra profesión, para que el actor entienda que conociendo esos principios puede tranquilamente pasearse, transitar, aplicar y ser profesional en todas las formas escénicas o del espectáculo o performativas en general. De eso se trata. Es un poco como la sistematización que ya tiene la música. Es muy difícil hacer un tratado con mucha retórica cuando se trata de música. ¿Por qué? Porque la música está bien sistematizada y la retórica ahí no tiene mucho que hacer. Y sin embargo, no por eso es menos apasionante y uno disfruta de la música. Lo mismo tiene que pasar con el trabajo actual, que es más complejo, pero no imposible. Entonces, así como hay un colegiado de ingenieros químicos, por ejemplo, lo ideal es que en el futuro, entonces, los actores también tengamos un colegiado de actores, un colegiado de gente que maneja la antropología teatral, de gente que maneja lo que es la ingeniería y el comportamiento. Aprovechando que ahora hay más herramientas en cuanto a la psicología y a la neurociencia. Entonces, eso es, entre comillas, no lo novedoso. Sino lo reordenado en esta nueva experiencia. Una sistematización que nos sirve para poder juntar las experiencias incluso que ya tenemos de trabajos, de talleres, de trajines teatrales en general anteriores. Y ahora mismo. Y ahora mismo.